Siéntate cómodamente con las piernas extendidas y suavemente comienza a llevar tu pierna derecha cerca de tu cuerpo, apoya las manos al costado de cada cadera, de cada pelvis y empieza a empujar un poquito el suelo para ir con la pelvis como arriba de tu pierna, elevada, sin tocarla, de manera que veas como rueda un poquito la pierna y es como que la planta de pie mira al techo un par de veces. La otra pierna te puede asistir en este movimiento. Estiras la pierna derecha, acercas la pierna izquierda, la pones en una posición como que la planta de pie está mirando hacia arriba, pero ahora con la ayuda de tus manos es como si te fueras a sentar sobre tu pie, pero no lo haces, sostienes la pelvis un poquito en el aire y simplemente para que observes como puede rotar la pierna baja, es una preparación para que estés luego sentada, sentado por más comodidad. Estira ambas piernas, descansa un segundo ahí sentada, sentado y como hicimos la clase pasada, pon ahora tu pierna derecha más cerca de tu cuerpo, la pierna izquierda por delante, flexionada, ambas piernas flexionadas, los pies intentan todo lo posible mirar con la planta hacia el techo, no importa si no lo logras, es una intención. Juega un poquito con balancearte hacia la derecha, hacia la izquierda y verás que alternativamente sube y baja una rodilla y cada vez que esto sucede parece que los pies se aplanan más en el suelo, ayúdate con tus manos para hacer esto, luego déjalo y cuando sientas que ya estás más o menos cómoda, cómoda, cómodo en esta posición, empieza a deslizar tu mano izquierda por delante del cuerpo hasta llevarla del lado derecho, varias veces, como haciendo una especie de círculo de círculo incompleto de izquierda a derecha, yendo y volviendo, eso, varias veces, y siente cómo se está moviendo el peso debajo de tu pelvis, cómo está cambiando, cómo tu columna está también girando, y ahora haz lo mismo con la mano derecha, hacia la izquierda, varias veces, suavemente, tocando el piso, respira, suelta el aire cuando vas hacia adelante, vuelve a tomarlo, vuelve a soltarlo, y viene varias veces, eso, cambia la dirección de los pies, pon por delante el pie derecho y repite lo mismo, primero con la mano derecha, vas hacia la izquierda, haciendo círculos o semicírculos, como te quieras llamar, por delante de tu cuerpo, de un lado a otro, y después con la otra mano, varias veces, siente cómo hay una rodilla que se está balanceando, se está acercando y alejando del suelo, la otra está un poquito más estable, eso, y descansa, déjalo, estira las piernas, quédate descansando ahí con las piernas estiradas, apoyada, apoyado en tus manos, son unos momentitos, listo, y más o menos para que recuerdes los pasos en la clase anterior, así que vuelve a cruzar la pierna derecha, y acércala a tu cuerpo, y luego, a la izquierda, y ponla por delante de la derecha, apoya tus manos al lado de tu pelvis, y empieza a levantar la rodilla izquierda, varias veces, hasta que se apoye la planta de pie izquierdo, la rodilla quede mirando a la vertical, varias veces, estás apoyada, apoyado en tus manos, y siente cómo está trabajando tu espalda, o trabaja la pelvis, observa cómo la columna lumbar está haciendo un movimiento muy interesante, cuando la pierna baja, y cuando la pierna sube, observa cómo un isquión se aleja del suelo, el otro permanece en el suelo, y cuando la rodilla se levanta, levanta, recibe un poquito más de queso, junto con tu mano derecha, eso, fíjalo, estira las piernas otra vez, descanso, micro, 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 descanso, y ahora, otra vez, pon la pierna izquierda cerca del cuerpo, la pierna derecha doblada por delante, y haz la misma historia, apoyada sobre tus manos, levanta la rodilla derecha hacia el techo, y bájala varias veces, fíjate qué orientación tienen los dedos de tus manos, puede orientar los dedos de tus manos hacia adelante, cuando estés apoyada, apoyado en tus manos, y observa cómo es eso, si cambia en algo la calidad del movimiento, y la posibilidad de tu columna de moverse todavía un poquito más, y probablemente sientas que el pecho también se mueve el pecho, ¿tu cabeza hace algo cuando mueves tu rodilla? Si no hace nada, trata de darle libertad, para que responda como un eco al movimiento de tu rodilla, déjalo, quédate si puedes sentada de esta manera, como estás ahora, pero ahora vamos a cambiar, y vamos a poner la pierna izquierda por delante de la derecha, y ahora otra vez, lleva tu mano izquierda hacia la derecha, y cuando sientas que la rodilla izquierda se quiere levantar, apoya la planta del pie, y vas a estar ahora mirando hacia la derecha, con tu torso apoyada en tus manos, y apoyada también con la planta del pie izquierdo en el suelo, y luego bajas la rodilla izquierda y vuelves con la mano izquierda hacia la izquierda, al lado de tu pelvis. Repite un par de veces esa historia, y observa cómo, cuando vas hacia la derecha, el peso va más hacia tu mano derecha, cómo se extiende tu columna y le estás mirando hacia la derecha, y hay todo un giro en tu columna y en tu pelvis, y observa particularmente el giro que está haciendo en tu pelvis. Observa cómo se está levantando un poquito, como en un movimiento de espiral, hacia arriba y hacia la derecha. ¿Qué es? Observa eso. Y la próxima vez, que esté con las manos a la derecha y la rodilla izquierda mirando hacia el pecho, quédate ahí, empuja el suelo con tus manos y tu pierna izquierda, hasta que puedas apoyar la rodilla derecha en el suelo, y luego déjalo, vuelve a sentarte, pero deja tus manos ahí, apoyadas en el suelo. Quédate en esta posición, las dos manos en la derecha, la planta del pie izquierdo apoyada, la rodilla izquierda mirando al pecho, la rodilla derecha está en este momento entre la mano izquierda y el pie izquierdo. ¿Sí? Y en ese momento te apoyas en tus manos, la pelvis se sigue levantando, ruedas y la rodilla izquierda, perdón, y la rodilla derecha queda apoyada en el suelo entre tus manos. Y luego vuelves hacia la izquierda y te vuelves a sentar. Prueba ese movimiento varias veces, apoyar la rodilla y volverte a sentar, y la próxima vez que apoyes tu rodilla, también apoya los deditos de la pierna derecha. Varias veces. Y observa cómo es esa sensación. Ahora el peso está distribuido entre tus dos manos, los deditos de la pierna derecha y la rodilla de la pierna derecha y la planta del pie izquierdo. Siente cómo es eso. Y tu columna está alargada. ¿Y dónde está tu pelvis? Observa por última vez el movimiento que hace la mano izquierda. Y ahora vuelve con tu brazo izquierdo hacia la izquierda y deja que la rodilla izquierda baje y quédate otra vez sentada, como chinita o como chinito, con las dos piernas cruzadas. Y desde ahí, vuelve una vez más a repetir este movimiento hasta que estés con la rodilla derecha apoyada en el suelo y hacia dónde estás mirando ahora. Ya no estás mirando completamente a la derecha, sino todavía un poco más hacia atrás. Vuelve, descansa, estira tus piernas, quédate sentada, sentado, descansando. Y ahora vamos a probar lo mismo del lado izquierdo. Para eso necesitas poner más cerca de ti el pie izquierdo y por el frente el pie derecho. ¿Sí? Ya sabes el movimiento, así que de este lado va a ser mucho más fácil. Llevas la mano derecha por delante de ti hacia la izquierda, dejas que la rodilla derecha se levante, apoyas la planta en el pie y ahora empujas con tus manos hasta que la rodilla derecha esté en el suelo y también apoyas los deditos de la pierna derecha. Y vuelves a sentarte o a semisentarte. Deja apoyadas tus manos ahí a la izquierda, quédate con la planta del pie derecho apoyado y vuelve otra vez. Empujas y la rodilla izquierda, perdón, no lo dije mal, ahora se apoya en el suelo y los deditos también. Y otra vez vuelves a sentarte. Eso. Ahora ya sabemos cómo es el movimiento, es mucho más fácil porque lo entrenaste del otro lado. Es un empuje, apoyar, subir la pelvis y apoyar la rodilla y los deditos de la pierna izquierda en este caso. Exactamente. Bien. Creo que te has ganado un descanso, así que vete boca arriba, perdón, y descansa completamente extendida, extendido en el suelo. Observa simplemente cómo te sientes después de esto que has hecho. ¿Cómo sientes de largo en tu columna, tus piernas? ¿Cómo está apoyada tu pelvis? ¿Cómo estás respirando? En términos de energía, esta clase es bastante energética. Uno puede estar ciertamente relajado y tener energía. Mira. ¿Sí? Bueno, vuelve a sentarte y ahora mira. Pon otra vez el pie derecho más cerca de ti, el izquierdo por delante y otra vez. Vuelve a la misma situación. Vuelve a pasar tu mano izquierda hacia la derecha, apoyar la planta del pie izquierdo, apoyarte en tus manos, poner la rodilla derecha en el suelo junto con los deditos y quédate en esa posición y desde ahí empuja un poquito y lleva la pelvis hacia atrás. Como si quisieras ir a sentarte. Así que la rodilla izquierda se está levantando del suelo. ¿Sí? Así que estás apoyada entre tus pies y tus manos. Y baja otra vez la rodilla y hace esto varias veces. Subiré la rodilla, y empuja llevar la pelvis hacia atrás y bajarla. Vaya. Y la próxima vez, quédate ahí con la rodilla arriba apoyada o apoyado en la parte anterior de tu pie izquierdo en la planta en la planta de tu pie derecho y en tus manos. Y ahora gira tus rodillas hacia el otro lado. Esto significa que estás pivotando sobre tus pies. Y ahora probablemente estés con las rodillas mirando hacia la izquierda, la planta del pie izquierdo apoyado y estés con la parte anterior del pie derecho apoyada en el suelo y el talón derecho se haya elevado. Y tu cara ha girado seguramente en la misma dirección que tus rodillas. Y ahí baja la rodilla derecha, en este caso, hacia el suelo y vuelve a subirla. Y nunca muevas las manos de donde están. Deja tus manos donde están, sube y baja la rodilla derecha. Y ahora la próxima vez que estés con la rodilla derecha en la arriba, gira ambas rodillas otra vez hacia la derecha y estás en la situación anterior. Es decir, ahora la palanca del pie izquierdo está apoyada, la parte, el talón derecho está levantado y la rodilla derecha también. Baja la rodilla derecha y ve a sentarte otra vez hasta que estés otra vez con la rodilla derecha flexionada, la cadera derecha bien apoyada en el suelo, las dos manos hacia la derecha, la pierna izquierda con la rodilla flexionada mirando hacia el techo. Y ahora baja la rodilla derecha, cambia tu mano izquierda hacia el lado izquierdo y estás otra vez en la situación del comienzo. ¿Sí? Cambia ahora tu pie derecho por delante. Y ahora lleva la mano derecha hacia la izquierda, deja que se levante la rodilla derecha, empuja el suelo, pon la rodilla izquierda en el suelo, apoya los deditos y levanta la rodilla izquierda y vuelve a bajarla varias veces. Eso. Así que la pelvis está yendo un poquito más hacia el suelo mientras la rodilla izquierda se levanta y luego vuelve. Y la próxima vez que esté con la rodilla izquierda levantada, gira ambas rodillas hacia la derecha y baja la rodilla derecha al suelo y vuelve a subirla varias veces. Eso. Varias. Y ahora la próxima vez que tu rodilla derecha esté en el aire gira otra vez la rodilla hacia la izquierda y vuelve a sentarte del lado izquierdo vuelve a pasar tu mano hacia la derecha y estás otra vez en la situación inicial. Bien. Descansa un momento descansa como quieras si quieres estira las piernas esta clase es un poco más atlética ¿verdad? Bueno vamos a ver lo que vamos a hacer ahora. Entonces vuelve a poner vuelve a sentarte si estás acostada o acostado el pie derecho cerca de ti el pie izquierdo flexionado por delante y lleva tus manos hacia la derecha vuelve otra vez a esta situación en que estás apoyada con tus dos manos la planta del pie izquierdo y la parte anterior del pie derecha la rodilla derecha está también en el marido gira las rodillas hacia la izquierda baja la rodilla izquierda estira los dedos y siéntate por la izquierda y ahora has hecho una torsión completa estás sentada mirando hacia la izquierda pero tus manos están a la derecha ¿si? y entonces te vuelves a apoyar levantas las rodillas y te sientas otra vez del otro lado y varias veces cambia hacia un lado y hacia el otro estás explorando la posibilidad de tu pelvis de trasladarse en el aire y de un lado al otro y ¿qué hace tu cabeza? fíjate una vez estás mirando hacia adelante otra vez estás mirando hacia adelante pero por la izquierda ¿si? las manos no se mueven en ningún momento eso y estás pasando de un lado al otro déjalo desármalo siéntate otra vez estás muy cansada muy cansada espero que no hazte una breve pausa ahí sentada sentado y lo vamos a hacer del otro lado ¿si? así que ahora la pierna que está por delante es la derecha y pasa tus manos hacia la izquierda deja que se apoye en la planta del pies de derecho levanta la pelvis apoya la rodilla de la izquierda levanta la rodilla izquierda lleva las rodillas hacia el otro lado y siéntate del lado derecho eso por el supuesto tienes que bajar los deditos de la pierna derecha ¿no? y ve a sentarte de otra vez hacia la izquierda y otra vez hacia la derecha observa como la pelvis describe una espiral realmente y cuanto más liviano hagas el movimiento más fácil va a ser apóyate firmemente en la parte anterior de tus dos pies y en tus dos manos y deja que el peso cambie eso y si es divertido hazlo más veces y si es muy divertido dale velocidad y déjalo déjalo descansa descansa un poquito boca arriba y en el descanso observa ¿qué te dice la columna lumbar? ¿qué te dice la columna en general? las piernas tu respiración y por última vez porque esta clase se trata de aprender a salir del suelo así que vamos a ver si a partir de ahora lo logramos pon la pierna derecha más cerca de tu cuerpo flexiona la pierna izquierda por delante y vuelve otra vez lleva ambas manos a la derecha levanta la rodilla izquierda apóyate en tus manos traslada la rodilla derecha hacia el suelo y ahora quédate ahí y levanta la rodilla derecha y empieza a girar hacia la izquierda con las dos rodillas pero a la vez comienza a estirar las piernas y deja que las manos empiecen a levantarse del suelo siguiendo este movimiento espiralado hasta que estés de pie exacto y cuando estés de pie mira hacia tu pie derecho y baja con tus manos y con tu mirada y con tu cabeza por la derecha cerca del pie hasta que tus manos toquen el suelo flexiona las rodillas ve con tus manos hacia la derecha y deja que la rodilla derecha baje se meta por entre la mano y la pierna izquierda y vuelve a sentarte baja la rodilla izquierda lleva tu mano izquierda hacia la izquierda y estás en la situación anterior así que has completado toda una espiral desde el suelo hasta estar de pie y desde estar de pie hasta el suelo vamos de nuevo hazlo lento y observa todo el proceso esa sensación con el suelo con tu mano a la derecha empujar el suelo girar tus rodillas y empezar a estirarlas dejar que tus manos pasen hacia la izquierda mientras subes y es una gran espiral que has descrito desde estar en el suelo mirando hacia el frente hasta estar en este momento mirando hacia la izquierda pero por detrás entonces bajas otra vez deja que tus manos toquen el suelo y describan un cuarto de círculo hacia la derecha mientras las rodillas están seleccionando y te acercas al suelo te acercas y la rodilla se mete entre tu mano izquierda y tu pie izquierdo y bajas la rodilla izquierda y llevas la mano izquierda al lado otra vez estás en la misma situación te animas a hacerlo del otro lado lleva la pierna derecha por delante estás mirando al frente y ahora desliza la mano derecha hacia la izquierda apoya la planta del pie derecho empuja el suelo deja que la piel se eleve y la rodilla izquierda vaya al suelo sigue empujando hasta que estés apoyada en la parte anterior de tus dos pies y empieza a elevarte mientras sigues la espiral en dirección a la derecha exacto y cuando estés arriba vuelves mira tu pie izquierdo bajas dejas que las manos se desplacen hacia lo que era tu izquierda antes era tu derecha y deja que describas esa espiral ahora hacia el suelo hasta que estés otra vez sentada sentado de frente ¿lo ves? pruébalo una vez más y observa la pelvis hace una espiral empujas el suelo sigues esa espiral y con esa espiral subes y estás prácticamente lista listo para dar un paso vuelve 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 hacia el suelo y observa en todo este proceso otra columna se puede mantener larga libre y el cuello no está sufriendo absolutamente nada las rodillas se pueden flexionar todo el tiempo no hay ninguna restricción para eso acércate toca el suelo es tu amigo y es muy fácil salir y entrar al suelo a través de esta espiral y de este empujar el suelo bueno aquí termina la clase espero que te haya gustado sé que es una clase un poco desafiante pero también puede ser muy divertida si te ha gustado por favor te pido como siempre suscríbete a mi canal y te encuentro en otro video nos vemos en el próximo video